y Ok Junior entonces estamos aquí en Paloma Studio brother aquí en la sociedad de arroyo me dijiste Entonces Junior háblanos un poco de este año la competencia tuya, competiste en la sociedad de arroyo entonces que palomas llevaste? No, las mismas palomas de siempre, tiré 6 en la competencia, mantuve 5 hasta el final, premié 3 uno al final lo quité porque no se acerca a lo que más o menos es el aumento de esta competencia y veo que a pesar de todo que estoy en construcción y varias cosas fue bastante bien y que había competidores fuertes y con que palomas fueron las que competiste? a ver, fueron todos pichones, la sembra también eran pichones dos de los que primero fueron hijos de este palomo que ese palomo tenía también un hijo que se llama el Parraeño convirtiendo en la BPL quedo seguro Ah, el Parraeño de Yasmany es hijo de este palomo también que todos mis palomos son pelirratas que vienen, terminan en Roberto de Mujena y casi todos son de Pansito es vecino de ahí, primo de mi mujer que fue la línea que yo compré por la que me decidí a hacerme de una línea de palomos lo que me dejó realmente a criar palomas como palomero, no como casquero, como aficionado o sea, la línea que escogiste fue esta del Pansito y que te inclinó, o sea, que cualidades viste en esos palomos? a ver, que no es que alguien dijo que esos palomos están buenos sino que uno los está viendo día a día a mí me hicieron daño como tal te estaba haciendo el cuento que este palomo me cogió tres palomas en una misma semana y ahí fue donde ya vi que no era una cosa normal y que se hablaban mucho de estos palomos este es el segundo hijo de la pareja esa que esta pareja dio tres palomos de más en una misma semana noventa palomas antes del año de edad que captura el primero las cogió todas al cajón este segundo las cogió mitad cajón mitad una mariposa porque al Pansito se lo compran, le dan un dinero y una mariposa entonces este coge la mitad cajón y la mitad mariposa y esa es la columna del paloma tú ahí es donde basaste todo y todos los pichones que competiste? todos son o del emperado o del padre del emperado y por parte de madre que tienen los pichones? el regalito que es la valla tiene una paloma de afuera el aliblanco no premió quedó en el doce tiene una paloma de Danilo de Guanabacoa que es hijo de Noel que tiene muy buenas palomas también y a los otros siempre les trata todo otra la otra valla que no hemos estado es la de esta paloma que es de Yasmany, que es de la huevita tiene muy buenas palomas pero no es competidor no es asociado a ninguna sociedad tiene muy buenas palomas que cada vez que me inclino con esas palomas también porque cada vez que íbamos a su casa él capturaba los mismos pichón que con una hebra cogía un macho que cogía un macho perdido con un macho y no son palomos de gran vuelo pero se acercan a lo que yo quiero y a lo que son mis palomas también son palomas criogas y tienen muchas soluciones y como palomero que cualidades son las que te satisfacen a ti en la paloma? o sea lo que buscas así lo primero que busco una paloma o en las palomas en general es que coja un paloma a mi lo demás no es tan imprescindible si coge palomas y huela bien mejor pero no es lo importante el que huele andorinco el que sea más picador el más caminador que coja palomas eso para mi es lo importante es la cualidad principal si es la cualidad y has hecho empezaste con esos palomos incorporaste alguna otra línea algo si ya las líneas son esas esta paloma es a mano y la cogita y este palomo que es hijo del estresado el estresado de Miguelito Pastelero es un palomo que vive en la línea de Borno con la empedrada que es la madre de los palomos Pastelero y de ahí en fuera no tengo más nada si no te has abierto a más nada ahora si ahora me es Junior Fernández el dueño del Retro me mando a buscarle estas palomas que es lo único que queda del Retro esta es hija del Retro directa que esta es la tía del palomo del bicho del Monserco que está lavando allá y este es un hijo del Retro y lo último que queda también este yo se lo compro de Junior Pichón después viene y lo recupera y yo se lo doy de nuevo y como ya tenemos esa amistad me mando a recogerlo como ves tiene la bola pica y tiene la cloaca con las plumitas cortadas y medicamentos y eso en el agua pero inyecciones pero no me han viajado mal ahora si le pude recuperar pues a esta paloma si ya perfecto entonces el tapeado aquí como lo tienes porque según me estás diciendo las condiciones a la hora de competir son difíciles para ti porque estas en medio de construcción si, aquí a veras si tuvimos ellos algo que me costó trabajo competir porque uno parto el tiempo y otro que me estaban encofrando la placa, las tablas, las cabillas y cada vez que soltaba un palomo hubo palomos en competencia que tuve que soltarle otra paloma para que se pudieran tirar y trabajarlos en sábados y domingos no tuve una buena preparación para la competencia y así todo y aún así tuviste un buen resultado ¿desde cuándo empezaste a palomear un motel? yo crío palomas alrededor de los 13, 14 años pero así, adaptar un paloma y ponerlo a robar ya adaptarlo, pintarle la paloma a veces sin echarlo ni nada cosa de muchacho y ponerlo a robar pero criar palomas como tal con esta línea de palomas llevo dos años y pico no llevo tres años dos años y pico ¿es el mismo tiempo que llevas en la sociedad aquí a arroyo? ajá yo compro estas palomas y me apunto automáticamente a la sociedad ya crees que el hecho de haberte apuntado a una sociedad o haber participado en una competencia te ha cambiado la forma de pensarte si claro no es lo mismo el palomo como tal que de robo a un palomo que tiene que llevar un entrenamiento a escuchar personas que tienen gran experiencia en eso y en quienes te has apoyado para... bueno... para eso al principio me apoyé mucho en las historias ya sea el mismo Metemeles de Mojena de Iván pero ya después veo que el palomo de competencia como tal hay que prepararlo de otra manera que no... no es palomo de robo que de barrio que el palomo de competencia se acerca bastante a lo que es el palomo de robo porque al final es el mismo propósito pero hay que apretarlo un poquito más hay que dejárselo bien subido hay que mantenerlo con un... con un... como decir... que estén bien de salud o la salud también al 200 si es una preparación médica si es una preparación médica también que a veces el palomo de robo uno ni lo desparacita estos palomos que están encima de ellos con el gris con la buena comida los 3, 4 granos que uno pueda resolver y así y los pichones que haces para prepararlos para robar ¿a qué tiempo los pones a robar? a ver... esta línea como tal ya está probada porque ya fueron 3 palomos que se robaron estuvieron un año robando y no hubo necesidad ni de echarlo y en realidad los he preparado poco bien poco porque ellos tienen eso en sangre como dice Mojena eso ellos nacen con él y si... los preparo un poquito pero no tengo todavía creado las condiciones para prepararla como lo preparan otros competidores tener las correas de distintos colores otras cosas que uno va viendo con el tiempo y la preparación es tiempo vuelo ¿qué tiempo vuelo le das a los pichones tú aquí? cuando no están en competencia dos horas a medida que se van acercando las competencias se va apretando como dicen y se va soltando menos tiempo o se va cambiando la cantidad de sueltas por semana depende también mucho del ejemplar ¡Gracias! ¡Gracias!